La divulgación es muy importante, tanto para la sociedad como para los científicos. Yo creo que si algo bueno ha tenido la pandemia es que ha sacado a la ciencia del armario y ha permitido ver a parte de la sociedad que a lo mejor no era tan consciente de la importancia de nuestro trabajo. Es muy importante que los ciudadanos estén bien informados, con información basada en ciencia, para tomar las decisiones correctas, y más en estos días en que las afirmaciones no basadas en datos científicos proliferan y llegan a tanta gente desafortunadamente. En mi caso, participo desde hace años en distintas tareas de divulgación de la ciencia que abarcan desde el público infantil hasta los adultos. Por ejemplo, llevamos a cabo talleres científicos orientados a estudiantes de primaria. También invitamos a estudiantes de secundaria y bachillerato a pasar con nosotros una mañana en laboratorio donde hacemos pequeños experimentos que les permitan entender cuáles son nuestras líneas de trabajo. Y también llevo a cabo de forma particular conferencias en las que trato de explicar a la gente dónde estamos y hacia dónde vamos en mi área de trabajo en cuanto al CO2 y el calentamiento global, qué opciones tenemos y cómo puede contribuir la captura del CO2 en la lucha contra el cambio climático.